Música 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 Vámonos Ricky se llama Y mi abuelita Rosa Vámonos Pesas Ya se perdonen porque Vámonos Pesas Somos hip hopes de Puebla Vámonos Pesas Y vendría Vámonos Pesas Vámonos Pesas Vámonos Pesas Vámonos Pesas Yo soy pinche de vuelo, y por que empiezas a pensar hoy en tu corazón. Vámonos, se llama el discurso. Que me sigas queriendo en tu piel, y de hacerte más solamente tu pelo. Vámonos, volván, se llama para mi compadre. Este es el conflicto. Este es el conflicto. Este es el conflicto. Por la bandera, el presidente del centro. Este es la bérica que después te dijeron. Este es el conflicto. Hay una Venía a prenda hoy, vamos a ver. Y como dice, ¿dónde está? Mi compadre se lo vio. ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos y que te representas a la zona! ¡Vamos! 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 No, 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 no. ¡Vale! Vaya! ¡Vale! Y los disuelvos, los secretarios necesitan un poco de suyo. ¡Vale! 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 ¡Mamá! Todos están al final de la noche Todos están al final de la noche En la noche En la noche Ya anda, güey Vamos Otra vez ¡Oye! 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 ¡Esta tarea nacional, Panchito! Porque si no se enoja ¡Haz' desobedientes con el pueblo de Polo Y... En la primavera Hijos del Perón en Corte ¡Buenos vistos a los vecinos, Chigatóli! ¡Uno, se mizón, Chigatóli! ¡Maré, maré, 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 maré! ¡Vamos a ser este, Sarisí! ¡Esta tarea nacional! ¡Esta tarea nacional, Peñá, maré, maré! ¡Va, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! Amén. 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 ¡Suscríbete al canal!